Amigos de Radio Gen Vivo, estamos con... Los Picudos y su Norteño Banda Ay no más, ¿cómo es? No, así, así era, Los Picudos y su Norteño Banda Muy bien, estamos aquí en el Juguetón de Tlajumulco de Zúñigo 2018 Estamos con toda la actitud y con todas las ganas ¿Cómo se sienten de estar aquí? Que se van a presentar ahorita en unos momentitos más Aquí Los Picudos y su Norteño Banda Nos sentimos muy contentos porque gracias a Dios Ya hemos estado en otros años anteriores Aquí en el Juguetón de Tlajumulco Y la gente pues siempre nos recibe Pues somos de casa, imagínate Entonces, nos gusta participar en este tipo de eventos Porque apoyando un granito de arena con los niños que lo más nos necesitan Así es, este... ¿Cuándo próximamente se van a presentar a parte del Juguetón? ¿Qué fechas tienen disponibles? Ok, bueno, pues ahorita estamos abiertos a fechas disponibles Este, ya tenemos eventos como todos también Pero estamos con unas fechas para las posadas por si gustan Ahí están los teléfonos en Los Picudos y su Norteño Banda En Facebook Así es, ¿Cómo la seguimos en Facebook? En Facebook nos encuentra como Los Picudos y Norteño Banda En Instagram también Los Picudos y Norteño Banda Y en YouTube les encargamos mucho el video del Canelo Ahí está ya el video oficial y también próximamente el de Corazón Tanecio Así es, ¿Te podías presentar cada uno de ustedes y su ocupación en el grupo? Soy Jorge, primera voz y toco el bajo quinto Muy bien Sergio Plasencia y tocame la batería Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Alonso y toco el acordeón Así es, por acá de mi lado derecho Mi nombre es Ramón y soy primera voz Mi nombre es Isaías, soy bajo eléctrico, segunda voz Muy bien, últimamente ¿Dónde han estado? Aparte de Guadalajara, ¿Dónde han viajado? Pues ahora sí que hemos estado saliendo a todos lados Ahora sí que andamos de aquí para allá, como dijera Y pues abiertos también a cualquier evento Ustedes márquenos y estamos disponibles ahí Muy bien, excelente Para la gente que los apoya, ¿Cómo se sienten ustedes? Muy contentos, muy agradecidos Fíjate que aquí lo que es San José y La Concha Que son nuestros lados Tlajumulco La gente ya nos ubica, ya nos conoce y nos está apoyando mucho Y próximamente pues esperemos que esto siga para largo Nuestros sueños son muy grandes Y esperemos que más gente nos apoye Escuchen nuestras músicas más que nada ¿Dónde encontramos música? En Spotify, me imagino también, ¿No? En todas las plataformas digitales Ahora sí que ya está en todas las plataformas Ustedes ahí chequenle Busquenle los perfiles de los Picos de Sonorteño Banda En YouTube ya tenemos nuestro video oficial para que lo chequen Muy bien, ¿Cómo se llama el corte promocional que están promocionando? Es el Canelo El Canelo es el que estamos promocionando ahorita Para el boxeador Ájala, ájala, que le mandamos saludos al Canelo Y arriba el Canelo, ¿No? Claro que sí, va a pelear ya próximamente La política la última vez Yo creo que sí la ganó con Goloki, ¿No? Ah, sí, sí Esperemos que ahora ponga nuestra canción en el himno Aunque sea ahí con el Canelo Claro, lo vamos a comprometer Y nosotros estuvimos con Los Picos de Sonorteño Banda Gracias, vámonos